En los meses de septiembre y octubre, cerca de 66 mil aspirantes realizan la prueba de admisión para optar por un cupo en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en 520 sedes distribuidas por todo el país. Gracias a los esfuerzos del Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica de la UCR, en conjunto con otras entidades, ha sido posible que la aplicación de la prueba se llevara a cabo. Empezamos con la aplicación de la prueba en dos turnos por día durante los fines de semana. Anteriormente, solo realizábamos aplicaciones durante las mañanas. Las medidas que nos ayudaron fue la reducción del aforo, claramente, que nosotros normalmente trabajábamos con 30 personas por aula y pasamos a 12 o 15, dependiendo del tamaño del aula. Fue obligatorio el uso de mascarilla para entrar a hacer el examen. Se planificó que las personas antes de ingresar a las sedes se lavaran las manos y eso, obviamente, nos ayudó a que pudiéramos llevar con éxito la aplicación y que, obviamente, no hubieran brotes de contagio en las sedes donde aplicamos. El proceso de elaboración de la Prueba de Aptitud Académica se comienza a gestionar con bastante antelación para asegurarse el éxito en las fechas en que ésta se aplica. Cuando nosotros llevamos el examen en septiembre a la aplicación, septiembre-octubre, ese examen ha tenido que empezar a prepararse desde por lo menos año y tres meses antes de que lo llevemos a las aulas. En este proceso participan diferentes unidades internas de la UCR, como la Oficina de Registro, el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, CASED, la Vicerrectoría de Investigación y la Editorial de la UCR en la impresión de los folletos. De igual manera, colabora el Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas y algunas instituciones privadas en la prestación de espacios para realizar la prueba. El Instituto de Investigaciones Psicológicas, mediante el programa de la Prueba de Aptitud Académica, es el encargado de confeccionar, elaborar, diseñar, validar y aplicar el examen. Sin embargo, el esfuerzo que se realiza desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas se complementa con otras unidades y otras entidades académicas, que sin ese esfuerzo, evidentemente no sería posible poder llevar a cabo una aplicación.